En la cultura polaca, eso de tirarse un pedo no es gran pedo. Pero para ustedes, si alguien se tira un pedo, se hace un pedo grande. ¡Nunca retengas a un pedo! Porque si retienes a un pedo, se te sube por la columna y luego se detiene en el cerebro y de ahí surgen ideas de caca. Que tienen en común las nachas y una cantina, que de ambos salen pedos. ¿Qué es un pedo? me dicen. Bueno, el pedo es un pedo. El pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa, pasa fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo, un pedo es vida, porque hasta el papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los aire y sueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día algún pedo toca tu puerta, no se las cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, a ver si hay alguien que lo respire. También los pedos son educados, pues se los tiran los licenciados. Todos, todos somos seres humanos en otras palabras. El pedo tiene algo espantoso, pues si lo aguantas te lleva al pozo. El pedo tiene algo monstruoso que a veces sale con el trozo. Pero, no, ya, 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 ok, ya, ok. Hay pedito, no seas gacho, no te vengas con todo y cacho. Este poema se ha terminado, con tanto pedo que he tirado. Mientras escribo, mientras lo mando, yo ya no aguanto. Me estoy... Porque el pedo es un suspiro de una nacha enamorada que anuncia la llegada de una gran... No voy a decir. Bueno, pero ya, ok. Si te gustó, qué bueno, si no, pues estupendo. Este es el sermón más pedorro que yo he dado. Ella rezó a santo Torribio y me trajo papeles. Me trajo... Me trajo papel del rabo. Les voy a estar dando porque hoy se nos tapó el inodoro en el baño de las mujeres. Teníamos que llamar a la víbora para que viniera. Les voy a estar dando a las mujeres. Así, para las mujeres. Poquito. ¿Cómo? ¿Cómo? Les muestras. Ella les va a mostrar qué tienen que hacer. Ya tenemos... Culipapel. Pero también me trajo café. No pueden estar grabando por favor. Pueden tomar fotos. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Y... Y... Huepes. Huepes. Después del papel. Después del papel. Ay... ¡No! 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 Primero el papel. Después los húmedos. ¡Oh, solvense! Estos se pueden usar en el fundillo. ¡No! 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 Estos irritan el fundillo, no los usan. ¡No! 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 Inactividad, el fundido. Ya tengo todo. Celebramos la Virgen de Guadalupe desde el 10, 11 y 12 de diciembre. 10 de diciembre, sábado, 11 de diciembre, domingo y lunes, 12 de diciembre. Vengan todos. Invítalos. Y vengan a visitar al padre para que lo regañe. Pero yo regaño suave, ¿no? Ay, rico. Rico, rico, rico. ¿Te gustó el sermón hoy? ¿De qué hablé? Del pedo. ¿Qué hacemos cada rato? ¿Tú haces muchos pedos? De repente. Me suelto como... Detalladora, ¿eh? Todos te quieren mucho. Están diciendo que te quieren mucho, Inés. Están subiendo como una señora que salió y dijo... Ay, tanta... Dijo, tanta hambre que hay en el mundo. ¿Tanta qué? Hambre que hay en el mundo y llenándole la boca al padre. Una vez que le traje comida... Una vieja... No... Loca. Dijo, ¿quieres que les conteste? Te digo no, mija, porque metemos al padre en problemas. No, ¿qué me van a meter en problemas? A mí me vale madre lo que piensa la gente. Tú ya me conoces. La gente habla... Mucha gente tiene su fundillo conectado a la boca. La gente habla porque tiene lengua y porque la lengua es la única parte del cuerpo que no tiene hueso. Pero aquí a la Divina Misericordia nos costeja Dios y al padre habla y a todos nos vale madre lo que dice. Exacto, pero dice Inés que hay una señora que le dijo que tanta hambre en el mundo que pa' qué ella me trae de comer a mí. Para que no tengamos hambre. Gracias a Dios que nos trae de comer porque aquí tiene misericordia de nosotros porque aquí estamos todo el día. Estamos todo el día. Aquí usted está desde las ocho de la mañana hasta las siete y media hasta que se va a la última persona. Hijo, mija, pues que se venga y le llena el hocico también pa' que ya no hable. Ay, Inés, yo la adoro a usted. En aceite. Si tú le trates bien a su madre, a Jesús, vas a ganarte un buen lugar en su corazón. Si le desprecias a su madre, no te va a dar en la madre. Como si alguien me le hace algún desprecio a mi madre, le doy en su madre. Lo mismo con el Señor Jesús. Miren, Jenin me trató tan bien a mi mamá. Usted se ganó un lugar tan especial en mi corazón por cómo me la trató a mi madre. Gracias a ti. Y su madre la quita muchísimo. La extrañó por ella. Le dieron fotos de recuerdo de ella. Y Jenin hasta le compró a mi mamá su culógeno para que no le... ¿Su qué? Su culógeno. ¿Qué es eso? El colágeno. Colágeno. ¿Qué? Colágeno. ¿Colágeno? Yo pensé que era el culógeno. ¿No? No. Es colágeno, padre. Oh, ¿no es culógeno? Yo pensé que era culógeno. No, pues qué bien que no es culo ajeno. ¿Qué ande la hija? Ay, sí, que Dios la bendiga, Jenin. ¿Es culógeno? Colágeno. Es culógeno. Dice la gente que es colágeno. ¿No? Colágeno. ¿Y cómo se dice el doctor de los ojos? ¿El ojista? Oculista. Oculista. Yo pensé, cuando yo fui a la oficina buscando el doctor de los ojos, yo dije a las recepcionistas que estaba buscando el culista. Y me dice, ¿y qué trae? ¿Problemas de hemorroides? No, porque el doctor de hemorroides es el culista, ¿verdad? El doctor que trata a los hemorroides es el culista, ¿no? Oculista. No, 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 de hemorroides. No, no, no. Juanita, ¿cómo se dice el doctor de los hemorroides? No sé, padre. Ahí sí, no sé. Usted que viene de un país directamente latinoamericano. ¿Cómo se llama el doctor que cura los hemorroides? ¿El culista? Es hermano y hermana. Oramos nosotros. ¡Padre nuestro, no padre mío! Es el Dios de todos. Y déjenme decirles algo. Dios no es católico. Dios no es cristiano. Dios no es evangélico. Dios no es testigo de Jehová. Dios no es mamón o mormón. No, perdón. Perdón, no. Dios no es una religión. Dios, dice la Biblia bien claro, es amor. Eso. Dios es amor. Y de todos. Y más nos vale que se nos grave eso. Que en Cristo ya no hay judío, ya no hay pagano, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay bautizado y no bautizado. Ya no hay griego. En Cristo, dice la Biblia, somos uno. Y eso que se nos grave todo esto, que Dios es uno y es Dios de todos.